¡Muy bien! Muchas gracias. Esta mañana en Hechos AM estamos conversando con Aristides Sumanzor, mejor conocido como El Cirra. Vamos a conversar con él, obviamente, sobre un poco su vida, pero también vamos a conocer sobre esta tregua o acuerdo, pacto o lo que sea. Vamos a hablar con él, precisamente, para que nos explique los términos de cómo se dio esta situación. Es importante que pongan mucha atención a esta entrevista, porque es la historia de una persona que ha pasado por muchas situaciones en nuestro país. Y bueno, ahora conocemos, está refugiado aquí en Ciudad Barrios, en el penal de Ciudad Barrios, donde hace unas horas Monseñor ha ofrecido un servicio religioso. Así que, Aristides, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto conversar contigo esta mañana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aristides, quisiera conocer, para comenzar un poco, sobre cómo fue tu niñez, ¿no? ¿Tú te recuerdas de cómo, dónde naciste realmente? ¿Naciste, obviamente, con una familia integrada o cuál fue tu situación? Este, primeramente, buenos días a todos. Fíjate de que yo crecí humildemente en Santa Tecla, La Libertad, ¿va? Papá, mamá y cinco hermanos, ¿va? Crecimos humildemente. Nunca ellos me inculcaron nada negativo a mí. ¿Dónde están tus hermanos, Aristides? Ahorita tengo varios fallecidos. Uno, en época que terminó la guerra, lo perdí. Otro lo perdí hace poco, desaparecido, por las mismas cosas que han estado sucediendo en el país, ¿va? ¿Ellos fueron también miembros de la pandilla o no? No, ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Estudiaste en La Libertad, supongo, Departamento de La Libertad. ¿Tuviste una familia integrada, Aristides, o tuviste una familia desintegrada, tu papá y tu mamá? Integrada al 100%, mi papá trabajador, mi mamá también. O sea, lo que es de mis padres, ellos me inculcaron siempre lo bueno, lo positivo. Pero lo que pasó fue esto, viejito. Acordate que en la época que yo crecí, acababa de ir pasando el conflicto en el país, la guerra. Entonces, un montón de gente de los cantones, pueblos y todo eso del país, estaba emigrando a la capital, pues. Entonces, nosotros ahí en Santa Tecla, conocidos como Nueva San Salvador, no teníamos mucho conocimiento de lo que pasaba en las zonas rurales en todo el país. Entonces, todos los que estuvieron llegando a la capital, nos empezaron a contar todo lo que habían visto y oído y todo lo que hacían tanto, más que todo, los militares, porque ellos eran los que hacían el mayor daño. Entonces, yo crecí de una manera pobre con mi familia. Lo que pasó fue que las personas estas que empezaron a llegar de fuera del país,